Si recibiste notificación, tú puedes ser funcionario de Casilla. Desde que nació Emilia, me he dedicado a mi familia. Asiste a los cursos de capacitación. Escoge el día y la hora que quieras entre el 21 de marzo y el 30 de abril. Solo son dos horas. Por ellos y por todos los demás, quiero ser funcionario de Casilla. Trabajando juntos, todo queda entre ciudadanos. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. IFRE. Instituto Federal Electoral. IFRE.